¡Hola! Yo soy Levi, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Desde que nacemos, comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Levi, y hoy te comparto una historia de la vida real. La historia de Laura Elena Zúñiga Laura Elena Zúñiga nació el 3 de enero de 1985 en Culiacán, Sinaloa. Provenía de una familia muy humilde, y su padre mantenía el hogar con una pequeña tienda de discos originales, que ofrecía lo mejor de la música sinaloense. Pero las dificultades económicas no eran un impedimento para soñar, y desde pequeña, Laura quiso dedicarse al modelaje. Tenía solo cinco años cuando hizo un berrinche tremendo para que la notaran en un concurso de Reina de la Primavera, que se organizaba en su jardín de infantes. Su madre, María Elena Huizar Rivera, decidió apoyarla, y la disfrazó de hawaiana. Afortunadamente, la pequeña Laura deslumbró a los jueces y obtuvo el segundo lugar. Aunque su madre siempre quiso que fuera maestra de preescolar o de primaria, Laura, desde muy chica, tuvo como aspiración mayor ser reina de belleza. Cuando llegó a la adolescencia, a pesar de ser todavía una muchacha que jugaba con muñecas, su solo andar por las calles despertaba miradas y suspiros. Ya acostumbrada a llamar la atención, caminaba altiva, con paso ondeante y mirada segura. A sus 18 años, medía 1,80 metros de estatura. Lucía un largo cabello color castaño, tenía ojos cafés y pesaba 55 kilos. Tenía medidas ideales para desfilar en cualquier pasarela, 80-62-85. Laura estaba segura de iniciar su carrera como reina de belleza, pero su prioridad en el momento fue complacer a su madre al mostrarle su título como licenciada en educación preescolar. En 2003, la joven se graduó de educadora, y con título en mano, habiendo cumplido con la promesa que hizo a sus padres, un día después salió de su casa para iniciar carrera en las pasarelas, pero no le sería fácil. En una de sus primeras presentaciones como modelo, Laura salió corriendo de la pasarela, muerta de miedo y con la cara bañada en lágrimas. Estaba asustada por el cambio de vida radical que había dado. Vivía sola en el Distrito Federal, y no sabía lo que era una competencia con chicas hermosas y preparadas, provenientes de todo el país. Era la primera vez que salía de su casa y llegar a una ciudad tan grande fue abrumante por momentos. Por fortuna, la demostración de talento y compromiso le brindaron un respiro. Laura empezó a ser apoyada por el empresario Eduardo Santana, también nacido en Culiacán y propietario de una agencia de modelos. Así, la jovencita empezó a participar en desfiles patrocinados por importantes marcas y a colaborar en campañas publicitarias de reconocidos productos. Su carrera al fin despegó, y tres años después se pasó a otra agencia, dirigida por Keta Rojas, en la Ciudad de México. Laura era una del centenar de chicas que formaban parte del catálogo de talentos de la empresa de modelaje. Allí participó en desfiles de modas patrocinados por empresas como Fashion Week y La Fiesta Pepsi, además de la diseñadora Sara Bustani. También colaboró en campañas publicitarias de Revlon, El Palacio de Hierro y DS Jeans. Aunque ya tenía reconocimiento, el verdadero sueño de Laura no era solo modelar, sino ganar concursos de belleza. Afortunadamente no tenía que dejar de lado ese anhelo, pues contaba con entrenamiento, así como apoyo emocional y económico para seguir luchando por alcanzar sus metas. Fue así como finalmente, en el 2005, ganó el concurso Intermodel de ese año. La racha ganadora estuvo de su lado por varios años, ya que repitió el título en 2006, lo que le permitió participar en el calendario Latinas Illustrated, y volvió a repetir corona y almanaque en 2007. Laura estaba viviendo su sueño, tenía reconocimiento y fama, se codeaba con las personas más importantes de México y parecía que su carrera, al fin, estaba acercándose a las dimensiones que fantaseó de niña. Sin embargo, poco sabía del poco glamour que había detrás de bambalinas en este tipo de eventos, donde realmente no todos los participantes se interesaban en la moda, sino que utilizaban estos eventos para relacionarse entre los más poderosos de la nación. Javier Valdés, periodista mexicano que se dedicó a investigar el narcotráfico en Sinaloa, describió en Miss Narco un libro publicado en 2007, una crónica para rescatar del silencio y del olvido a las numerosas mujeres que viven, entre las balas, momentos cruciales de sus vidas. Abordó diferentes relatos reales de mujeres que hicieron su vida y su historia, en torno al tráfico de estupefacientes. Amantes de capos, amigas de ellos o familiares. Mujeres luchadoras por sus sueños, con una verdad ardiente y dolorosa, que buscaban el glamour y la hermosura, el poder económico y la huida de su realidad. Mujeres que vivían al filo de la navaja, en el frágil límite de la ley, de la violencia y de la muerte. Y entre sus relatos, habló de Laura. Valdés subrayó en su libro que, para ese entonces, Laura ya había hecho lo imposible por mantenerse frente a los reflectores de la fama, lo que incluía un par de operaciones para estirarse y agrandar sus pechos, así como vincularse con personas erróneas. Y más que plantear un juicio sobre ella o hacer apología al delito, su intención era contar historias de mujeres luchadoras, con un gran futuro por delante, que muchas veces sucumbían a la riesgosa maquinaria del narcotráfico. La publicación puso en evidencia que el dinero sucio del tráfico de drogas logró calar en el gobierno, en las redacciones de los periódicos y en las grandes esferas de poder en México. Aunque el libro recibió buena aceptación, el autor no dijo de manera específica cuáles eran las supuestas relaciones de Laura con el narco. Se rumoraba que la joven tenía una relación sentimental con algún narcotraficante, pero en vista de que solo eran rumores, eso no afectó realmente su carrera. Así que para 2008, Laura continuaba su vida y trabajaba por su objetivo, ganar el concurso Nuestra Belleza Sinaloa, donde compitió contra nueve concursantes, seis originarias de Culiacán, la misma ciudad donde nació, dos de Mazatlán, donde se efectuó la final del certamen, y una joven de los Mochis. Laura Elena era considerada la segunda favorita. Las preferencias del público se inclinaban por Perla Beltrán, quien tenía ocho triunfos en concursos de belleza, así como por Idania Castellanos, quien no tenía ningún cetro, y también por Lucía Eikens, reina del Carnaval de Mazatlán 2007, dedicada al modelaje desde los 15 años. La noche del 8 de julio de 2008, en el Teatro Ángela Peralta, el certamen inició con la pompa reglamentaria de este tipo de eventos. Las concursantes modelaron en traje de baño y traje de gala. Recorrieron la pasarela con su elegante caminar y respondieron las preguntas del jurado. Las apuestas indicaban que la corona sería para Lucía o Perla, y cuando se anunció que Lucía ocupaba el segundo lugar, el público dio por hecho que Perla ganaría su noveno título y representaría al Estado en la final nacional, que se realizaría en Monterrey el 20 de septiembre. Pero al escuchar el nombre de Laura como la ganadora del certamen, en el teatro se escuchó una exclamación de asombro. Luego vinieron los gritos de fraude y a la salida del recinto los comentarios generalizados eran de inconformidad. Perla ya no salió para las fotos. En su camerino lloraba porque el resultado no le favoreció. Por su parte, Lucía tomó tranquila la decisión del jurado, mientras que a la ganadora y protagonista de nuestra historia, Laura, se la llevaron inmediatamente a una camioneta, aunque no se salvó de los gritos de desacuerdo de parte de los seguidores de sus adversarias. Aunque algunas de las participantes asumieron que la inconformidad con el resultado provenía de familiares y del afecto del público, realmente se cuestionaba el merecimiento de Laura sobre la corona. Sin embargo, ella no se rindió ante las quejas de quienes no la favorecieron. Como era una joven muy profesional, tan solo dos meses después, el 20 de septiembre de 2008, compitió contra otras 32 concursantes en el certamen nacional Nuestra Belleza México 2008, y fue seleccionada automáticamente para representar al país en el concurso Miss International 2009. Solo un mes después demostró que su buena estrella seguía brillando y llegaba más allá de las fronteras de su país. El 30 de octubre de 2008 participó en el concurso para reina hispanoamericana representando a su país en Santa Cruz, Bolivia. También allí fue la ganadora. Se calzó la corona y llevó ese título por primera vez a México. Aquella chica de un hogar humilde que jugó a las muñecas hasta los 15 años era ahora literalmente la reina de belleza que siempre deseó ser. Iba a representar a su país con su figura y tenía por delante una gran carrera y fortuna. Estaba en su mejor momento, tocando el cielo con sus manos, pero sin saberlo, pronto tocaría el fondo. El 22 de diciembre de 2008, Laura iba en auto con su novio, cuando fue detenida por la policía en Zapopan, Jalisco. Su novio no era otro que Ángel Orlando García Urquiza, líder narco del cártel de Juárez. En el vehículo, donde iba además un grupo de sicarios, los agentes encontraron rifles, pistolas de asalto, celulares y 100.000 dólares. Luego de decir su nombre, Laura fue encapuchada y llevada, junto con el resto de los detenidos, a una sala de interrogatorios. Cuando los investigadores le preguntaron sobre a dónde se dirigía con esa cantidad de dinero, la reina de belleza mexicana dio una insólita respuesta. Dijo que iba para Bolivia y Colombia de compras. Aparentemente, ella no tenía ni idea de que Ángel, su pareja, no solo era uno de los líderes del cártel de Juárez, sino que también era uno de los hombres más buscados por la policía mexicana por su relación directa con el tráfico de drogas y todos los delitos conexos que esa actividad genera. De pronto, Laura se vio ante los flashes, pero no los que la seguían en su camino a la fama, sino los de las fotografías de rigor que se les toman a los reos. Frente a ella, en una mesa, ordenados como evidencias policiales, estaban las armas, cartuchos y fajos de billetes que les habían secuestrado. Las luces no eran ni la pasarela ni la sesión fotográfica. Laura estaba en problemas. Estaba detenida. Rápidamente, una foto de ella, que la mostraba desgreñada y nerviosa, inundó las tapas de las revistas. Sus familiares y amigos no lo podían creer. El gran público mexicano quedó consternado con la noticia de que su reina estaba vinculada con la vida criminal. Después de haber alcanzado su sueño de ser quien representó a México en un evento de belleza internacional, se puso en duda la credibilidad de su participación en cada uno de los certámenes y, posteriormente, se le quitaron todos los títulos ganados en los concursos de belleza. Sin embargo, tras un año de encierro, la modelo y ex-reina de belleza salió de la cárcel debido a que las autoridades mexicanas no encontraron pruebas suficientes para establecer su relación con el narcotráfico. En medio de la noche, Laura fue sacada del centro de detención. Afuera la esperaba un enjambre de reporteros y fotógrafos ávidos de obtener una declaración y una buena foto para las portadas. Sin embargo, no les dijo ni una sola palabra, pues fue subida rápidamente a un automóvil. Laura siempre se declaró inocente y reiteró que desconocía el verdadero trabajo de su novio. Pese a que la justicia la absolvió, el público no volvió a verla con buenos ojos. La hermosa joven que algún día tuvo una carrera prometedora perdió su fama, su fortuna y hasta su libertad debido al gran problema que representa el narcotráfico en México. Un país donde la violencia de los cárteles que luchan entre sí por rutas hacia Estados Unidos y con las fuerzas de seguridad deja un saldo de miles de muertos cada año. Y bueno, querido oyente, así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que, antes de irte, nos regales un me gusta para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado y lo compartas si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. ¡Hasta pronto!